Son los Wiggles Wiggles Ponte listo y Camina A la escuela Camina A la alberca Camina A el parque Camina Pero no de noche Camina A todos lados Corre Por la cuadra entera Corre Tenis y calcetas Corre Alzando las rodillas Corre Cuando te sientas bien Corre a todos lados Nos encanta caminar y correr ¿De qué otras maneras nos podremos mover? Ah, yo sé cómo De varias maneras nos podemos mover Podremos todo el día caminar, correr y saltar Salta Como un canguro Salta En el zoológico Salta En los escalones Salta Muy alto en el aire Salta En todos lados Camina 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 Salta ¿Qué tal? Salta Tono